Sí, señor. Ok. Terrence. Creyó que el pez era jefe de un departamento. ¿En serio? Los peces ni siquiera caminan, no tienen piernas. Terrence. Ya. Está contratada. ¿En serio? Sí. Es decir, gracias. ¿Puedes empezar hoy? Eso será complicado. Mucha demanda. Ok. Sí, voy a mover unas cosas. Será difícil, pero sí, no hay problema. Otra cosa. Necesitamos que el personal temporal se hospede en el hotel durante la semana previa a la boda. Solo para estar disponible para los huéspedes en todo momento. ¿No tiene problema con eso? Lo que sea por el hotel. No, mejor suelto. Diez, cuatro, compañero. Probando, probando. Uno, nueve. Asómbralos. Ay, mierda, que ni cabello. Es más profesional. Buenos días. Buenos días, señor. El Royal Gate abrió sus puertas en 1930 y fue declarado lugar histórico en 1962. Ha pasado por dos renovaciones grandes y sigue siendo un ejemplo de excelencia en el servicio. El hotel ha recibido a cuatro presidentes, tres papas, dos reyes, una reina, ah, y a Drake. Tenemos 260 habitaciones, 104 suites y 21 pisos de lujo impecable. El agua siempre está arriba de 50 PSI y nuestras sábanas tienen más de 800 kilos. Botón, por favor. El spa es de los mejores y nuestro instructor de spinning ganó el Tour de Francia dos veces. Entiendo. Esta boda es el evento más prestigioso que se ha hecho en el Royal Gate en algún tiempo y será un completo éxito. Debe serlo. Los comentarios positivos que un evento así pueden generar son invaluables. Ya basta, por favor. Sí, señor. Gracias. Es solo que tiende a moverse. El menú de la boda fue diseñado por nuestro chef Jackie. Es una estrella en potencia y se rumora que Michelin coincide. Héctor. ¡Héctor! ¡No se duerman, por favor! ¿Por qué me obvian? ¿Quién masacró esa cebolla? ¿Quién? ¡Ay, no lo sé! ¡François! Mejor vámonos. ¡Me estás matando! Es temperamental, pero es un artista. ¡Qué suerte que esté aquí! Algunas personas me enojo, pero yo... No, 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 no. Veo pasión. Oye, eso. ¿A qué se refiere? Los pasos. ¡Ah! Marmol de...